Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo juego retro aquí en el canal de FedeLobo Este juego yo lo jugué por primera vez en Family y era uno de los mejores Gracias a Dios que lo encontré en el emulador Para mi es uno de los momentos más nostálgicos gente Mucha gente se queja de que subo cosas retro y no se por qué Si también esos juegos son bastante importantes Pero bueno, por eso el canal de FedeLobo trata de ser un poquito variado Para los que no les guste lo retro Tenía cosas más recientes Vamos a darle a esto que es Spartan X Creo que tenía otro nombre, yo lo conocí como Spartan X Cuando tenía como 6 añitos Era pésimo en este juego gente, no llegaba a más allá del segundo nivel Vamos a ver, vamos a ver cómo le hacemos Uy uy Venle a las gráficas La violencia que manejaba este juego gente Con el grito de ajú ajú, tasajeábamos a todos Órale perro Toma Toma pinche perro Pinche nalga Oh Dios Si me dio un cuchillazo ese güey Este güey entraba como un domo a salvar a su vieja güey Huevos, huevos, huevos Si entraba a salvar a su vieja Alguien le había raptado a la vieja Muerte, 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 muerte École, yeah perro Ese era el jefe de nivel Entonces en terreno ya pasamos el primer nivel Yeah Hasta que por fin soy alguien Qué buenas melodías Esos eran verdaderos soundtracks gente Solo escuchen de este otra vez Tiro, 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 tiro Ay cuidado, tiro Sí, salían como unas pinches culebritas ahí Esto aquí no se sabe qué chingados es, pero ya me dañó Esta idiota fe de lobo A ver si podemos salvar todavía el nivel Lo dudo un poco Nah, si lo salvamos Lo difícil son estas culebritas güey Uy Ah 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 no Ok Venga, no hay problema Se puede, se puede, se puede Ven que les digo que del segundo nivel no pasaba No era mentira güey Uy Tintere, tintere, tvertere, tarradadadadadada Es esta madre güey, no sé que sea eso Pum 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 Culebritas bebés Toma perra Tomen Los zapáritas no nos habían salido A veces saltaban Yo me acuerdo que esos güeyes saltaban Pero aquí no saltan Tal vez el cuarto nivel por ahí Empiecen a saltar Ah, este era el pinche jefe más sencillo Del mundo mundial ¡Ah! ¡Ah, tapa, perra! ¡Si puede, si puede! ¡No me alcanzó, pende! ¡Lo hemos logrado! ¡Yeah! Si de repente me ven con esta playera Gente en varios gameplays, es que Lo usé varias veces Lo usé varias veces Bueno, más bien grabé varios gameplays El mismo día, entonces Por eso ¡Wee! 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 Dame una vida nada más Para llegar al quinto piso El segundo nivel no era para perder una vida La neta no A ver este qué tal No me acuerdo del jefe de este Me acuerdo que había un grandote Pero no me acuerdo si era hasta el cuarto nivel Lo que pasa es que yo no que... ¡Órale, perro! ¿A dónde? ¿Y este era el puñal? Me daba un coraje cuando este wey se hacía para atrás, wey ¡Ajú! 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 ¡Órale, pinche chaparro! Esos son niños, wey Los estaban usando para... ¡Ah! Aquí está el grandote, wey Creo que este se vencía así, mira ¡Órale, perro! En los chivos Ya, no me estás molestando, perro ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Es muy desesperados de... ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Tírele unos cuchillazos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Avevo! ¡Una vida! ¡Vamos al nivel número 4! ¿Aquí qué nos vamos a encontrar, wey? ¡Aquí eran las pinches estas, wey! Sí, es cierto Mira nada más la habilidad fedeloba Mira nada más ¡Uy! ¡Sáltalo! Aquí era de... Si no sales rápido, wey No sales nunca, wey Aquí era como un brujo Mira, mira este perro ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí era el pinche brujo Sí, es cierto, wey Este wey se vencía creo que así en macanazos ¡Órale, pinche brujo! ¡Toma! ¡Oh! ¡École! ¡Vamos al último nivel! Tal vez esta sea la primera vez que acabes de juego, gente Es que yo nunca la acabé Pero sí vi a ella, gente, jugando Los mayores Creo que eran primos mayores No, estoy emocionado ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Ayúdame, Tamás! ¡Silvia! El wey súper apasionado de mi vieja La voy a salvar, wey ¡Toma esto! ¡Toma esto, niño! Ojalá aquí no nos salgan brujos y esas cosas, wey Me acuerdo que este juego era muy difícil, wey ¡Toma, perrao! ¡Uh! ¡Toma! ¡Venga! ¡Cin ninja cabrón que soy, wey! Uno de estos va a saltar ¡Ah! Todos idiotas ¡Toma! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Aguuántame! ¡No, no, no, no! ¡Esta madre! ¡Ve, ve, ve! Ahí me dejó ¡Ahí viene el último jefe! ¡Maldito! ¡Tú tienes a mi vieja! ¡Huevos! 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 ¡Está bailando como Michael Jackson, idiota! ¡Ya la vencimos! ¡Sí! ¡Venga, vámonos! ¡Vóntame vieja para irme! ¡Oh, mi amor! ¡Te he salvado, nena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo nos lo trabamos al imbécil ese? ¿Y qué raro? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Pero su felicidad no continuará por mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque pronto estará Spartan X2 ¡Ah, y otra vez! ¡Otra vez volvemos a empezar! Esta es la magia de estos juegos de Family, gente Porque realmente vuelven a empezar Y nos vale madre A ver, vamos a jugar un poquito más A ver si cambia atentito el nivel O no sé ¡Suéltame! ¡Suéltame, perra! ¡Ah! ¡Oh, creo que realmente es lo mismo Y yo me estoy apendejando, eh! ¿Cómo logré salvarla al... Salvarla al último, gente? Porque yo pensaba que no iba a pasar al nivel ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Míralo, míralo, todo puto! ¡Ven para acá, pendejo! ¡Lobos! ¡Lobos! Sí, güey La dificultad ahora que... Es que estos güeyes siguen viniendo ¡Ya voy! ¡Déjame en paz! ¡Uf! Pero bueno, gente Hasta aquí lo vamos a dejar en este gameplay Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Eh... Para mí esto es uno de los Juegos más... Pues vaya Que más nostalgia me da Porque son los juegos que yo jugaba de niño Entonces Los voy a seguir subiendo Pero no se preocupen Si a ustedes no les gusta este contenido Vienen juegos más recientes En el canal del FedeLobo Tratamos de hacer el canal El canal variado Por el parte ha sido todo, gente Muchas gracias ¡Bye! ¡Hooo! ¡Hoo! 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 Gracias.